Muchas dudas, muchas inquietudes alrededor del CISBEN y tengo al protagonista aquí en nuestro estudio del CISBEN en Cartagena. Él es Camilo Torres Catalán, precisamente el coordinador del CISBEN aquí en la ciudad de Cartagena. Camilo, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jair. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al canal Cartagena, presto a resolver todos los interrogantes que surjan. Muchas gracias, justamente cuando lo contactamos justamente para que atendiera a todas estas dudas de la ciudadana, dijo, perfecto, aquí va a estar. Y bueno, no es la primera vez que está aquí en el canal Cartagena, antes en el programa de la mañana lo tuvimos alguna vez también, pero siempre es importante recordar a la gente cómo es el procedimiento. Bien, en términos generales, los cambios, lo que antes era el CISBEN y lo que es hoy para poderlo entender, digamos, de manera general, Camilo. Ok, sí. Lo importante a tener claro es que CISBEN es un sistema de información que sigue los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación y que viene haciendo un cambio de metodología del CISBEN 3 al CISBEN 4, donde se plantean unos cambios técnicos y tecnológicos y también se pasa de unos puntajes que anteriormente se manejaban a unas categorías que van desde categoría A, que es la pobreza extrema, categoría B, pobreza moderada, C, que es vulnerabilidad, y de que no tienen ningún tipo de pobreza o vulnerabilidad. Y además de eso, digamos, se recoge la información socioeconómica de los diferentes hogares, se ingresa en esa gran base de datos y finalmente el Departamento Nacional de Planeación, Yair, le establece una categoría de acuerdo con la información que dan los hogares, pero también de acuerdo con el cruce de las bases de datos de otras entidades. Es decir, no hay chance de que uno diga una mentirita por aquí porque eso es cruzado y realmente se revela realmente el estado de la persona. Así es, Yair, lo importante de tener claro es que se toma la información que da la persona, esa declaración, pero también se cruza con otras bases de datos y se verifica si la información es real o no. Ok, dentro de esas categorías, ¿cómo uno ingresa? Ahora, antes uno decía que el CISBEN pertenece a todas aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. Ahora el CISBEN puede ingresar toda la ciudadanía. De hecho, aquí en Cartagena, me dabas ese dato previo a entrar al aire, en Cartagena forman parte del CISBEN cerca o un poco más de 800 mil personas, cerca del 80% de la ciudad. ¿Eso por qué? Sí, lo importante de tener claro en este punto es que cualquier ciudadano en Colombia puede solicitar la encuesta de CISBEN y incluirse obviamente en esta base de datos. Actualmente en Cartagena tenemos 817 mil 163 personas incluidas en la base de datos, más del 80%. ¿Qué debe hacer una persona para incluirse en la base de datos? Si es un hogar, el jefe de hogar o el informante calificado debe acercarse a alguno de los 11 puntos de atención que tenemos en la ciudad y solicitar que le apliquen la encuesta. Si el hogar ya está encuestado y hace falta un miembro, el jefe de hogar lo único que hace es la inclusión de ese miembro a ese hogar como tal y queda incluido en la base de datos, así de manera sencilla. Pero ojo, es el Departamento Nacional de Planación quien establece la categoría de acuerdo a lo que dijimos inicialmente. No es Camilo. No es Camilo, exactamente, así es. Ok, ¿y qué significan esas categorías? Ok, ¿qué significan esas categorías? Son diferentes categorías, como su nombre lo establece, que permiten determinar en qué condición socioeconómica y de ingresos se encuentra la persona. Por ejemplo, los que se encuentran en categoría A, que es pobreza extrema, son aquellos que tienen menos recursos y menos ingresos para solventar sus condiciones de vida. En categoría B tenemos pobreza moderada, que son aquellos que no están en ese grado, digamos, de vulnerabilidad, que tienen un poco más de ingresos o recursos, pero que también se encuentran en un nivel de pobreza. Es importante aclarar en este punto que en Cartagena el 37% de la población que hemos nosotros encuestado de estos 817 mil se encuentra en categoría pobreza extrema. ¿En la A? En la A, el 37%. Y el 39% se encuentra en categoría B, que es pobreza moderada. Es decir, es un porcentaje bastante alto y lo que hemos buscado nosotros precisamente es priorizar aquellos hogares que más lo necesitan. Y haciendo jornadas, estamos haciendo jornadas todos los días, Jair, con ese propósito de poder incluir a aquellos que más lo necesitan en esa base de datos. Y además tenemos la vulnerabilidad, que son aquellos que están en categoría C, un poco más del 20% de la población que hemos encuestado, que si bien no tienen unos niveles de pobreza, pero sí tienen, digamos, algún elemento que les genera vulnerabilidad en materia de educación, en materia sociodemográfica, en materia de vivienda, ¿cierto? Y hay un porcentaje pequeño, el 2%, que está en categoría D, no pobre y no vulnerable. Es decir, cerca del 90% de la ciudad está categorizado en general en pobreza, sus diferentes variables, A, B y C. Así es. Duro lo de Cartagena. Así es. Duro lo de Cartagena. Ahora, ¿en qué categoría debo estar yo para acceder, por ejemplo, a programas sociales de subsidios del gobierno nacional? Sea Colombia Mayor, Colombia Joven, Ingreso Solidario, etc. Sí. Bueno, digamos, cada programa establece sus criterios de ingreso, permanencia y salida de los programas sociales. El CIDBEN solamente es lo que permite constituir la base de datos y la categoría, pero cada programa establece sus criterios. Por ejemplo, en lo que ahora se llama renta ciudadana, con los nuevos cambios que se han implementado, se está priorizando ahora la población que está en pobreza extrema. Y la A. La A, exactamente, categoría A. Obviamente hay unos cambios que se van dando y van a ampliarse a otro tipo de población. Luego pasarían a la categoría B, que es la pobreza moderada, pero hasta ahora se focaliza en la categoría de la pobreza extrema. Ese tema, yo prefiero que cada responsable del programa, digamos, sea el que responda el tema. Yo te puedo dar como unos criterios generales sobre el tema. Pero lo importante a tener en cuenta es que dependiendo los criterios que establece ese programa, así se selecciona de acuerdo con la base de datos del CIDBEN. Ok, bien. Que yo, un ciudadano que nos esté viendo y escuchando, pero entonces, ¿cuál es la, digamos, el plus o para qué sirve que yo esté en el CIDBEN? Sí. El CIDBEN es muy importante porque el CIDBEN es la puerta de entrada a los programas sociales. Por ejemplo, en el régimen subsidiado, encontramos que todos aquellos que están en A y B entran directamente en el nivel 1, sin necesidad de pagar... Sistema de salud subsidiado. Sistema de salud subsidiado. Sistema de salud subsidiado. Sin necesidad de un copago. Por ejemplo, cuando hace algún trámite o se le entrega algún medicamento. Los que están en C se les exige un copago, ¿cierto? Los que están en D no podrían hacer parte, salvo que ingresen a lo que se llama la contribución solidaria. Entonces, por ejemplo, en el régimen subsidiado de salud, obviamente es un gran beneficio para todas aquellas familias o hogares que necesitan hacer parte de esa base de datos y recibir ese subsidio o esa atención en salud que es fundamental. Bien. Ayer, por ejemplo, salió un programa de becas por parte del distrito, las becas Cartagena 500 años, y se habla de estudiantes de colegios públicos de estratos 1 y 2 que pertenezcan al CISBEN. Aquí vemos dos cosas. Una cosa es la estratificación, es decir, el barrio donde estoy, en qué parte de la ciudad está, con las diferentes condiciones, y el CISBEN. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Sí, digamos... ¿Y cómo una complementa a la otra? Sí, sí. El CISBEN no es el estrato, eso hay que diferenciarlo desde ahora. El CISBEN lo que busca es identificar y clasificar a los hogares de acuerdo a sus diferentes condiciones. Entonces, mira el tema de la vivienda, el tema de la composición, el tema del nivel educativo, los servicios públicos. Y, por ejemplo, un estrato o una persona puede vivir en un barrio de estrato 2, o estrato, digamos, de pobreza, pero tener una categoría de CISBEN alta, dependiendo si ese hogar recibe ingresos. Por trabajo formal o independiente. Y viceversa, una persona puede estar en un barrio, entre comillas, de estrato alto, y tener una categoría CISBEN bajo, porque, por ejemplo, después de la pandemia, muchas personas quedaron desempleadas y sus condiciones de vida cambiaron. Entonces, lo que busca precisamente el CISBEN es que lo que quede reflejado en la base de datos corresponda con la realidad, no necesariamente con el estrato, que son dos conceptos diferentes. Dos conceptos distintos. Bien. Hablemos de los puntos de atención. Usted se refirió, acudan a los puntos de atención, pero exactamente cuáles son. La noticia es que ayer, por ejemplo, se abrió uno en el, bueno, se trasladó uno y pasa a otro, el del, para ser más preciso, usted la tiene la información, cuáles son esos puntos de atención y el que quedaba en el barrio Laya, exactamente, el sector central. Así es. En el CISBEN en Cartagena tiene, o empezó hace tres años, una estrategia de ampliar los puntos de atención. En ese sentido, actualmente, tenemos 11 puntos de atención distribuidos en toda la ciudad. Esos 11 puntos de atención en la localidad 1, los tenemos uno en Santa Rita y Country, ahí están los dos puntos de atención de la localidad 1. En la localidad 2, tenemos en la parte corregimental, en Bayunca y Boquilla, pero a su vez también en la zona urbana, en el Pozón, en el Caí del Pozón, en Nuevo Paraíso, en la inspección de policía de Nuevo Paraíso y en el Líbano, en el Centro Intégrate. En la localidad 3, tenemos en el barrio Blas de Leso, la inspección de policía de Blas de Leso, en el barrio Ciudadela 2000 y en Pasacaballo. ¿Qué buscamos con esta estrategia, Jair? Que hayan diferentes puntos de atención de manera permanente, para que las personas se puedan acercar y realizar sus trámites a partir de las 8 de la mañana, se están realizando trámites, priorizando siempre a aquellas personas que tienen alguna condición especial, personas de la tercera edad, discapacitados, etcétera. Pero también de manera simultánea, estamos haciendo jornadas de atención. En el mes de junio, todos los días hicimos jornadas de atención. ¿En esos puntos o en diferentes, a través de una oficina móvil? Hacíamos oficinas móviles. Entonces, ¿qué son las oficinas móviles? Cogemos ese punto de atención permanente y lo volvemos un punto de atención móvil. Todos los funcionarios de ahí se van para acá. Se van para acá, exactamente. Pero claro, el punto de atención permanente sigue funcionando. Buscamos unos funcionarios alternos. Que cierren la llave, ¿no? Se van, por ejemplo, en el mes de junio nos concentramos en Nelson Mandela y atendimos todos los sectores de Nelson Mandela. Esto lo hacemos de manera articulada con la misma comunidad y atendimos todos los diferentes sectores de Nelson Mandela. Estuvimos en San Fernando, Ciudadela 2000. Y allí actualizan la encuesta. Y ahí hacemos los mismos procesos que se hacen en los puntos de atención permanente. ¿Qué procesos hacemos? El primer proceso que hacemos es actualización de información. La persona requiere que le actualicen un dato y ahí se hace la actualización. El segundo que hacemos, que es muy importante, es el proceso de inclusión, como te decía. Un hogar que ya está encuestado y el jefe de hogar dice, me llegó un familiar o me nació un nuevo hijo y lo incluye en la base de datos. ¿Me quedé sin empleo? Sí, digamos, es un proceso también de actualización. Otro muy importante es la solitud de encuesta. Hay diferentes tipos de encuestas. Tenemos la encuesta nueva. Cuando un hogar llega acá nuevo, si ven, se le hace, presenta sus documentos. Ahora hablamos un poco de los documentos que debe presentar. Y se le registra en el sistema. Tenemos solitud de encuesta por verificación. Son aquellas que tienen algún tipo de inconsistencia. Precisamente al cruzar bases de datos encontramos que el nivel educativo no concuerda. Entonces toca revisar esa información, por ejemplo. O aquellos que tienen inconformidades. Tú lo mencionaste al principio. Entonces, el año pasado, final del año, el Departamento Nacional de Planación, de manera autónoma y obviamente dentro de la reglamentación que establece la ley, cambió la categoría del 20% de la población a nivel nacional. Obviamente eso afectó también Cartagena. Y muchas personas que antes estaban en pobreza extrema o moderada pasaron a vulnerabilidad o no vulnerabilidad. Entonces, esas dos categorías, C y D, son las dos categorías que nosotros priorizamos para volver a aplicar en la encuesta. ¿Cierto? Para verificar efectivamente su información y, en muchos casos, establecer la circunstancia real de sus condiciones de vida y cambiar la categoría en la medida de lo posible. Claro está. Entonces, esos son como a grandes rasgos los procedimientos que hacemos. Bueno, ¿y cuál es la documentación que la gente tiene que llevar para actualizar su estado de ingresa? ¿Cuáles son los documentos que tienen? Primero, quién debe presentarse. Eso es muy importante. A los puntos de atención o a las jornadas que hacemos nosotros en terreno deben presentarse los jefes de hogares. Eso es muy importante. O los informantes calificados. ¿Por qué hacemos informante calificado miembro del hogar? ¿Por qué hacemos énfasis en ese tema? Porque lastimosamente terceros, de manera inescrupulosa, muchas veces inclusive cobrando dinero, hacen trámites a nombre de otro y obviamente perjudican ese hogar y terminan a veces estafándolo y no dan la información real que se debe dar. Entonces, por lo tanto, tiene que ser el jefe de hogar o el informante calificado miembro del hogar. ¿Qué documentos debe llevar? Muy sencillo, los documentos de identidad de la familia. Es decir, si es mayor de edad, cédula de ciudadanía. Si es de 7 a 17 años, tarjeta de identidad. Si es de 0 a 6 años, el registro civil. Si son venezolanos, el permiso de protección temporal que le permita la regularización acá en Colombia. Y además de eso, una factura de servicio público para identificar el lugar donde vive. ¿Cierto? Además, porque es importante esto señalarlo, las encuestas solamente se hacen en las viviendas. Es decir, la persona hace la solicitud, pero el encuestado luego tiene que trasladarse a la vivienda y corroborar la información. Y además queda marcado a través de un GPS. ¿Cierto? Entonces, se ubica geográficamente también el lugar. Ah, bien. Bueno, Camilo, muchas gracias. Yo creo que para terminar, ¿algo puntual que la gente debe recordarlo siempre? Sí, claro que sí. Lo importante que quiero que sepa toda la ciudadanía es que los trámites del CIVENSO son totalmente gratuitos. Es decir, no tienen que pagarles a ningún funcionario ni a ninguna tercera persona para realizar sus trámites. Dirigirse a los puntos de atención. Siempre vamos a estar priorizando los casos especiales. Vamos a estar haciendo jornadas este mes de junio. Por ejemplo, quiero que sepan, mañana estaremos en el Son Mandela cerrando las jornadas en el Son Mandela. Estaremos posteriormente en La Boquilla y Huellas Albert Turibe. En el mes de julio tenemos todos los días copados en jornadas. Por ejemplo, el martes 2 estaremos en Santa Ana, el miércoles 3 estaremos en Bayunca, el jueves y viernes 4 y 5 estaremos en San Isidro. Y así, digamos, te sigo contando las actividades que vamos a hacer en terreno. Y estamos prestos para brindarle toda la información y la orientación que la ciudadanía requiere.